¿Qué vas amor? Si así lo quieres, ¿qué puedo yo hacer? Tu humanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Se te olvidará de eso que hoy dejas y que cambiarás Con la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Me duele lo que te olvidarás Vete olvidando de eso que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de eso que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Más de mil cosas mejores tendrás